Capítulo 8 Sigo cantando Por Ricardo Rodríguez Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de milagros. Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor. Te doy mi alabanza pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder yo no pido un porqué. Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Algo por lo cual le doy muchas gracias a Dios, y con cada día que pasa viviendo en paz y felicidad ha tomado más importancia, es la fe que mi madre y abuela sembraron en mí desde niño. Me criaron con el temor de Dios y la certeza de que Él no falla. Que no importaba la situación ni lo difícil del problema, Él era la primera y única opción. Esa semilla sembrada dio su fruto en el momento que más lo necesitaba. Lo que viví fácilmente pudiera haber sido una sentencia de muerte, o por lo menos destruido mi estado emocional para siempre. Las drogas, el alcohol o el acudir a relaciones no saludables ni aprobadas por Dios pudieron haber sido mi escape durante ese desierto de mi vida. Es muy común, y en verdad cuando estaba en mi peor momento, tragándome esas lágrimas amargas y sintiéndome despreciado por Susie, entendí el porqué muchos caen en esas trampas. Pero, cada vez que sentía alguna motivación de usar la crisis que estaba atravesando como excusa para probar algo diferente y aliviar así mi dolor, me acordaba de las palabras de mi madre y sus consejos sabios. No usé ninguna de esas alternativas que diariamente estaban a mi disposición. Nunca formaron parte del proceso de alcanzar la restauración y sanidad de mis sentimientos, mi corazón y, finalmente, mi matrimonio. Crucé el desierto con la ayuda de Dios y las oraciones y enseñanzas de mi madre y mi abuela. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6, RB 60. Surgen las letras de mis canciones. Mis primeros intentos escribiendo canciones fueron, cuando formaba parte del grupo Nueva Vida. Todo surgió como un reto de uno de los integrantes, ya que hacíamos solamente covers canciones de otras personas, en esa época. Pero queríamos algo fresco y nuevo que nos identificara como una agrupación relevante. Tenía 17 años y nunca había intentado escribir nada, pero con todo y eso fui designado como la mejor opción dentro del grupo para hacerlo. Recuerdo que la primera canción que sometí fue una titulada Guiado por la Luz. La presenté en un ensayo y allí rápido le hicimos los arreglos. La reacción de los muchachos fue muy positiva y eso me motivó a seguir componiendo. La segunda fue de parte de Jesús. Esta canción causó algo diferente que nunca había experimentado, tanto durante el proceso de escribirla como cuando por primera vez se las canté a los muchachos. Pude ver en sus rostros sorprendidos una sonrisa, y por primera vez admiración al escuchar este tema. Un dato importante es que, al principio de la formación de Nueva Vida, yo no era el cantante oficial del grupo. En muchas ocasiones, durante los ensayos, ponía un micrófono en el piano y a escondidas intentaba acompañar al cantante principal con una segunda voz. Los resultados nunca fueron muy buenos. La respuesta inmediata del director siempre era, concéntrate en el piano y deja el micrófono tranquilo. Así que, cuando sentí esa aprobación de ellos al escuchar mis canciones, me sentí aceptado y motivado para proceder. Encontré mi vocación. Siempre aquel joven penoso con un miedo paralizador de hablar en público, y ahora aquel que tenía plataforma para compartir lo que sentía en su corazón. Era maravilloso. Componer se convirtió en una pasión inigualable que abarcaba todo mi tiempo. En esa época que formé parte del grupo Nueva Vida nacieron muchos temas como El viaje, Espera en mí, Quién sino Jesús, una voz, amigo fiel y, claro, de parte de Jesús. Un total de tres grabaciones y 24 canciones. Sin embargo, cuando me casé con Susy y comencé a trabajar en la iglesia local, puse a un lado este talento que Dios me había dado. Pensaba que iba a hacer algo temporero, pero mis prioridades cambiaron, y el tiempo y la pasión que necesitaba para escribir nunca regresaron. Pasaron muchos años sin yo volver a grabar o escribir algo significativo. No fue hasta que mi vida, que iba a 200 kilómetros por hora, chocó contra la pared del fracaso de mi matrimonio que, entonces, todo cambió. Ahora me encontraba sin trabajo y viviendo de nuevo con mi madre. En esa triste situación, el piano y la composición volvieron a tomar un lugar de importancia en mi vida. En vez de estar desquitándome el especho en un club los fines de semana, o de perderme en un mundo de drogas o alcohol para evitar enfrentar mi dolor, yo me escondía en la música y la poesía. Eran mis drogas preferidas. Recuerdo que cuando teníamos la librería, había un cuarto pequeño en la parte de atrás donde pasaba horas escondido componiendo melodías y líricas. Era un sitio en donde cabía solo yo y un piano eléctrico. No era lujoso ni estaba lleno de equipos sofisticados, pero allí estaba Dios. Allí él me hablaba, fue el lugar en donde volví a sentirme conectado con esa pasión que por años me había traído tanta felicidad. Una vez más, era parte de su plan perfecto. Sin embargo, al vender la librería, la sala de la casa de mi madre ahora se había convertido en mi escondite de inspiración. Fue en esos dos lugares donde nacieron muchas de las canciones que hoy en día tantos conocen y que han impactado la vida de miles. Lo hacía porque era mi pasión, porque me servía de aliento y calmaba mi enojo. Pero más que todo, porque necesitaba sentirme cerca de Dios y escuchar su voz hablando a mi corazón. Si les digo que en esos meses nacieron canciones como Queda Cristo, como la primera vez, sigo cantando y quizás hoy, tal vez no me lo creerían. Pero así fue. Cada uno de esos temas, y eran muchos, reflejaban mi corazón y lo que en ese momento estaba viviendo en mi caminar con Dios. Cada línea narraba la fidelidad, el amor y el perdón de Dios, demostrándome su poder restaurador y maestría de lo imposible. Al obedecer a Dios y tomar la decisión de perdonar a Susie, sentí que una fuente de inspiración se desbordó sobre mí. Dios me tomó como lápiz en su mano y comenzó a depositar su corazón en el mío. Era algo que me despertaba de noche y me inspiraba de día. Recuerdo una de esas noches, ya de madrugada, escuchar a alguien hablándole a mi ser. A través de los años, Dios siempre me había despertado de noche con melodías y letras, y ya conocía su voz. Eran como las 3 de la mañana, cuando escuché claramente a Dios decirme, sigue cantando. De pronto, las letras de una canción que no existía y que jamás había escuchado fue susurrada a mi oído. Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de milagros. Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor. Te doy mi alabanza pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder yo no pido un porqué. Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Me conmovió profundamente al escucharla. Era una letra increíble junto a una bella melodía y tenía que buscar rápidamente dónde escribirla. Sabía que si no la ponía en papel se me iba a olvidar. No existían teléfonos inteligentes ni iPads en ese tiempo, no tenía una grabadora para guardar esta joya que Dios me estaba regalando. Así que abrí la gaveta de la mesa de noche al lado de mi cama y a tientas tomé lo primero que mis manos sintieron como papel. Medio dormido y tratando de no olvidar ni una frase, comencé rápidamente a escribir detrás de ese papel. Al finalizar, lo guardé y puse mi cabeza en la almohada para tratar de agarrar el sueño de nuevo. Al otro día, cuando me desperté, lo primero que hice fue buscar el papel en donde estaban las letras que me habían sido enviadas desde el cielo. Cuando lo tomé, no podía creerlo. Había escrito la canción en los papeles de divorcio. Los mismos que tanto dolor me habían causado. El simbolismo que encierra escribir la canción sigo cantando detrás de mis papeles de divorcio todavía me conmueve el alma. Por un lado, estaba la sentencia de muerte de mi matrimonio. Por el otro, la esperanza de un hombre que no se rendía ante tal sentencia, y que demostraba con su alabanza que Dios sigue siendo Dios, y que aún en el momento más oscuro de su vida, cuando todo decía lo contrario, él podía hacer un milagro. En ese instante pude ver que Dios no iba a desperdiciar nada, y que aún de nuestras cenizas, él iba a sacar algo precioso. Solo era el comienzo, pero cada paso era maravilloso y prometedor. Algo nuevo estaba derramando Dios sobre mí que, sin duda, cambiaría mi destino. Viene la provisión de camino. No paraba de escribir en esa época de mi vida. Una canción tras otra nacía en un periodo de semanas y sabía que Dios estaba detrás de cada una de ellas. Lo hacía sin el fin de compartirlas en vivo y sin ninguna promesa de algún día grabarlas. Era simplemente la manera en que podía desahogarme y compartir con Dios lo que mi corazón sentía. En ese entonces, las únicas personas que escuchaban mis canciones eran Susy y un amigo llamado Isaac Hernández. Ellos eran mis filtros cuando salía alguna inspiración y yo necesitaba palabras de afirmación. Susy siempre me decía que eran bellas y que tenía que grabarlas. Nunca me dijo una palabra negativa referente a mi música y siempre estaba dispuesta a escuchar todo lo que se me ocurría, aunque a veces yo sentía que era tonto. Desde el principio demostró más fe en mí que yo mismo. Me inspiraba a seguir componiendo y a no pensar que esas canciones eran solo para mí. No estaba pensando en grabar, ya que lo que tenía no me alcanzaba ni para la mitad de una canción. A Isaac lo conocí cuando yo estaba en el grupo años atrás. Él era, y sigue siendo, un gran productor musical, y realmente lo considero como el hermano que nunca tuve. Siempre existía un gran respeto hacia él desde que comenzamos a trabajar juntos en la primera grabación de Nueva Vida y nos hicimos buenos amigos. Algo que supo hacer conmigo fue sembrar esas palabras motivadoras cuando más las necesitaba. En el estudio me animaba a ir más allá de mis limitaciones vocales. Para él yo no tenía limitaciones. Me enseñó a creer en mi talento y confiar en la capacidad que Dios había depositado en mí como cantante y compositor. Sus consejos siempre fueron sabios y alentadores, pero a la vez me confrontaba siendo sincero conmigo. Con él aprendí que los amigos verdaderos no te esconden la verdad, te dicen las cosas tal y como son, y con ello demuestran su verdadero aprecio por ti. Siempre me decía que yo tenía un talento impresionante y podía cantar cualquier cosa, que no le tuviera miedo a probar géneros diferentes, pero que nunca dejara de ser quien soy. Fue un fiel creyente de mi talento desde el principio y terminó siendo un fiel amigo hasta el día de hoy. Cada vez que le enviaba una canción nueva, buscando su opinión, era una aventura. A veces dolorosas, pero nunca sin dirección. De vez en cuando lo sorprendía con algo que lo dejaba sin palabras. Una de esas veces sucedió con la canción quizás hoy. Recuerdo que estábamos en el estudio de grabación, trabajando un proyecto para otro cantante. Yo trabajé con él muchos coros para otros ministerios durante esa etapa. De pronto le digo, tengo algo nuevo y quisiera tu opinión. Comencé a cantarle la canción a capela, y al terminarlo vi silencioso. Con ansias le pregunté, ¿qué te parece? Pero no pudo hablar. Percibí las lágrimas en sus ojos y no tuve que preguntarle más. Era un éxito. Así han pasado varias veces durante los años que hemos trabajado juntos. Después de Susy, Isaac es la primera persona que escucha lo que Dios me da. Él ha sido el productor de los temas más importantes de mi ministerio y, con su talento, ha hecho posible que mis canciones logren alcanzar el nivel de excelencia y profesionalismo que siempre anhelaba tener. Ha formado parte de todas las producciones que hasta el día de hoy he tenido el privilegio de grabar. Cuando estaba contemplando mi futuro y considerando los próximos pasos a tomar, no solo con mi matrimonio sino con mi carrera, le presenté las canciones que tenía y le compartí mi deseo de volver a grabar. Claro que no le dije que no tenía dinero, eso lo dejé para el final, pero al escuchar los temas escritos, me dijo, El tiempo es ahora, las canciones están increíbles y tienes que compartirlas con el mundo. Eran las palabras que necesitaba escuchar. Me dijo que conocía un sello disquero, el cual estaba buscando firmar a un nuevo talento y que me iba a recomendar. ¿Sería posible que después de todo lo que había sufrido, esto fuera a suceder? Tendría que esperar dos años más para recibir la respuesta a esa pregunta. Mientras el sello disquero tomaba su tiempo para decidir a quién firmar, Dios me habló claramente y me dijo, Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. A veces ponemos tantos obstáculos y excusas, basado en lo que nuestros ojos ven, que terminamos obstaculizando el propósito de Dios. Se nos olvida que servimos a un Dios que requiere fe para que su mano se mueva. Se nos olvida que Él anhela glorificarse en nuestra escasez. Que Él fue quien multiplicó los cinco panes y dos peces para que una multitud comiera. Que Él fue quien tornó el agua en vino en las bodas de Canaá y que Él no permitió que el aceite de la viuda de Zarepta se acabara. Él sigue siendo el mismo Dios sobrenatural que hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Segundas nupcias. Susy y yo comenzamos a vernos más a menudo. Cada día que pasaba nos alejaba más del pasado triste y nos acercaba al cumplimiento de la promesa de Dios. Después de un año de noviazgo y consejería matrimonial, sentí en mi corazón que el tiempo era correcto. Un día, tomando sus manos entre las mías, le hice la pregunta que ella tanto había anhelado escuchar. Y si comenzamos de nuevo, me miró con lágrimas en sus ojos, y me dijo, Contigo hasta la muerte. No hubo muchos invitados ni una gran fiesta. Nadie nos trajo regalos, y la simple ceremonia no tuvo mucha preparación. Pero, sin duda, ese día fue uno de los mejores días de nuestras vidas. Estando allí frente a frente, los dos mirando hacia adelante con corazones esperanzados, pudimos entender el gran poder que tiene el arrepentimiento cuando se encuentra con el perdón. Era un nuevo comienzo, otro nivel de relación y también de ministerio. Con la ayuda de Dios, no miraríamos atrás, estando seguros que lo mejor estaba por venir. Seguíamos viviendo entre la casa de mi madre y la de mis suegros. Habíamos alquilado nuestra casa y todavía no estaba disponible, pero nuestra familia se comportó de maravillas, abriéndonos sus puertas sin cuestionar y sin poner pretextos. Mientras tanto, yo resolvía económicamente trabajando de vez en cuando como corista en estudios locales. Tuve la oportunidad de hacer coros para varios artistas seculares y trabajar con músicos y productores increíbles. El ingreso ayudaba, pero yo sabía que Dios tenía algo diferente para mí. Esa etapa la vi como una preparación para lo que vendría. No cabe duda que trabajar con coristas de ese nivel me ayudó mucho en mi propia técnica vocal y a tener más confianza y seguridad como cantante, pero era solo una temporada, uno que muy pronto terminaría. Mi mundo, aunque todavía pequeño, cuidadosamente se había expandido y con el tiempo logré depositar mi confianza una vez más en los que me rodeaban. Nunca nos faltó nada económicamente y la mano de Dios siempre estuvo a nuestro lado, pero les miento si les digo que fue fácil. Vivíamos día a día esperando y confiando en la provisión de Dios y atravesamos momentos de aprietos financieros, pero Dios nunca nos falló. Surge un nuevo ministerio como solista. Aunque usaba mi voz en los estudios de Miami constantemente, llevaba mucho tiempo sin cantar al frente de una congregación o públicamente. Un día recibo una llamada de un amigo con quien llevaba muchos años sin comunicarme. Me preguntó cómo estaba y le dije que todo iba bien. No le mencioné nada de lo que había ocurrido entre Susy y yo por razones obvias. Me dijo que estaba preparando un concierto en su ciudad y que quería que yo fuera la persona que abriera el evento. Quedé sorprendido. No sabía qué decirle. Yo no era solista, ni tenía grabación para estar haciendo presentaciones, es más, a mí, nadie me conocía y él no ganaba nada con tenerme abriendo su concierto. Nos habíamos conocido cuando yo estaba con el grupo Nueva Vida, y aunque no nos comunicábamos a menudo, se había creado un mutuo respeto y linda amistad entre ambos. Yo sabía quién era él, y que podía invitar fácilmente a cualquier persona para ser parte de su gran evento. Lo primero que salió de mi boca fue la pregunta. ¿Por qué yo? Para mí, no tenía sentido. Él solo me respondió con estas palabras. Estuve orando y Dios puso en mi corazón que tú eras la persona para abrir mi concierto. Así que decidete ya, que Dios está esperando tu respuesta. Guau. Esto era algo sobrenatural, una oportunidad dada por Dios que no podía desechar. Con temor en mi voz, le dije que sí, que lo haría, sin saber aún cuáles canciones iba a interpretar. Él me sugirió que cantara las canciones de Nueva Vida, aquellas que a él le había administrado tanto, y en especial me pidió su favorita, Espera en mí. Esa fue mi primera experiencia cantando como solista. Pararme en la tarima sin nadie a mi lado, y saliendo por fin de mi zona de comodidad. Ahí pude ver el plan de Dios comenzando a desarrollarse. Puedo decir con certeza que ese viaje marcó un antes y un después en mi vida ministerial. Aquel amigo se llama René González, y ese fue mi primer viaje como salmista a la bella isla de Puerto Rico. El concierto fue el lanzamiento de su producción, «Entraré a Jerusalén», y para mí, tuvo un significado profundo y espiritual. René sigue siendo uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. He conocido a personas que me han impresionado con su talento y habilidad, con su manera de convocar fácilmente a multitudes y conmover a las masas, pero también hay otras que detrás del telón han marcado mi vida de una manera más profunda, simplemente con su carácter y transparencia. René siempre ha sido una de esas personas para mí. Le doy gracias a Dios por su vida y por ministros como él, que sin envidia ni egoísmo comparten con otros la bendición de Dios. No mucho después de ese viaje, nos llamaron de El Salvador para ministrar en una de las iglesias más influyentes del país. Igual me quedé sorprendido. ¿Por qué no habían llegado esas invitaciones antes? ¿Cómo puede ser que ahora cuando más me hace falta es que estos hermanos me están llamando? Yo no lo buscaba, no tenía disco, ni nadie me conocía, pero Dios es impresionante en su manera de hacer las cosas, y conmigo se pasó. La Iglesia Lim de San Salvador quería que yo participara en sus seis servicios dominicales, en donde asistían alrededor de seis mil congregantes en cada servicio. Es decir, cantaría ante 36 000 personas en un solo día. Yo solo había participado en un concierto como solista apenas unas semanas antes. Ahora me pedían que adorara a Dios en un país desconocido en donde miles estarían presentes. Igual les pregunté, ¿por qué yo? Esa era mi pregunta favorita del momento. Me dejaron saber que la música de Nueva Vida por años había sido de mucha bendición para la congregación, y que para ellos sería un honor que el cantante principal y compositor de temas como El viaje, Espera en mí, y de parte de Jesús, pudiera compartirlas entre ellos. Acepté, y les dejé saber que serían dos boletos de avión. Estos hermanos de Elim nos demostraron un amor y aprecio que realmente nos conmovió. Susy y yo necesitábamos ese cariño, y estoy seguro que Dios nos llevó allí con el fin de ser bendecidos por ellos. Compartí las canciones de Nueva Vida que por tantos años no había cantado, y fue emocionante el escuchar a toda una multitud cantarlas conmigo. Nunca había experimentado algo similar. De igual manera, Susy fue bendecida, y por primera vez junto conmigo, se dio cuenta de que esto sería de ahí en adelante parte de nuestras vidas. Que iríamos juntos a las naciones con el fin de compartir nuestra historia de perdón y restauración. Nuestros amigos de Elim han sido parte de este ministerio, y siempre estaremos agradecidos a ellos por dejarse usar por Dios al hacernos aquella primera invitación, y por las muchas otras subsiguientes hasta el día de hoy. El viaje a Puerto Rico con René y nuestra visita a El Salvador, me motivaron en gran manera a grabar. Pude ver claramente en esos momentos lo que Dios tenía para mí, y al regresar a casa empecé a prepararme para volver al estudio. Ya tenía las canciones, el mejor productor para trabajar los temas, y la luz verde de Dios para proceder. Solo faltaba el dinero. Isaac me propuso una idea, a la que me opuse al principio. No era secreto para él que yo no tenía presupuesto para hacer el disco compacto que mis canciones necesitaban. Así que, en vez de esperar a que me firmara un sello para grabar el disco que quería, me sugirió hacer un proyecto de coros del ayer. Sería algo económico y fácil de producir, algo que se podía hacer rápido y me serviría para cualquier otra invitación que pudiera aparecer. Con la ayuda de Dios, más adelante grabaría el disco de mis sueños y aquellas canciones que con tanto amor había escrito. No me gustaba la idea para nada. En verdad, no era un concepto nuevo. Años atrás, había producido un proyecto similar para una iglesia. No quería volver a repetir lo mismo musicalmente hablando. Lo sentía como algo anticuado y no relevante con los tiempos en que vivíamos. Mi deseo era grabar canciones originales, y ahora me estaban hablando de grabar coros que yo cantaba desde pequeño en la iglesia. Lo consideraba humillante. Además, mi estilo era más balada pop y grabar música tropical, sería algo demasiado extraño para mí. ¿Qué dirían los demás que estaban grabando cosas modernas? ¿Y qué de los que son excelentes en el género tropical? Le di como una decena de excusas, pero al final, Dios me iba a dar una buena lección en humildad y obediencia. En la escuela de la distribución. Poniendo mi ego a un lado, Isaac y yo entramos al estudio a grabar. En 1999, lancé las primeras dos producciones de alabanzas del Pueblo Vol. Uno y dos, y aunque al principio me había opuesto a grabar esos proyectos, el proceso cambió mi manera de pensar. Fue una experiencia maravillosa. Primero, el volver a trabajar con Isaac después de tantos años, me hizo bien e interpretar esos coros que habían sido una parte tan importante de mi juventud, convirtieron esa grabación en una de las experiencias que más he disfrutado en el estudio. Fue maravilloso. Por otro lado, nunca había distribuido música, y al principio lo veía increíblemente difícil. Recuerdo el día en que Susy y yo fuimos a recoger todo el material que habíamos reproducido, y lo inseguros y aterrorizados que nos sentíamos. Era una inversión que en verdad no sé ni cómo la hicimos, pero ya estaba hecha y ahora había que darle frente. Llegando a casa, pusimos todas las cajas en la oficina, y cuando terminamos, me asusté al ver esa montaña insuperable de producto. ¿Qué había hecho? ¿Cómo le haría para vender toda esa música? No tenía idea. En ese momento me acordé de todo lo que había sucedido en esa misma oficina más de un año atrás. Vino a mi memoria el momento en que recibí la terrible noticia de mi esposa, y cómo salí destruido y sin esperanza aquella noche pensando que todo había terminado. Allí murieron nuestros sueños e ilusiones, y cualquier esperanza de vivir feliz como marido y mujer. Allí comenzaron las noches sin dormir. Toda la angustia, ira y vergüenza que Susy y yo habíamos sufrido. Ese cuarto representaba el peor momento de nuestro matrimonio, pero después de todo lo vivido, después de atravesar esa indescriptible situación, allí estábamos juntos por la gracia de Dios, una vez más, contemplando nuestro futuro. Sabíamos que si Dios había hecho este milagro en nuestro matrimonio, no había montaña de cajas que impidiera las bendiciones que habrían de venir. Dios no nos había traído hasta allí sólo para fracasar. Así que, con corazones agradecidos, levantamos esta oración. Señor, aquí estamos, por tu misericordia y tu poder restaurador, unidos, en pie, porque tú así lo has querido. Te damos gracias por lo que hasta aquí has hecho, y por lo que sabemos que harás. Estos proyectos son tuyos, así como nuestras vidas son tuyas. Haz con ellos conforme a tu voluntad. Gloríficate en cada canción, y bendice a todo aquel que las escucha, y con ello decide sembrar en este ministerio que apenas estamos comenzando. Al día siguiente, llamé a varios distribuidores en Puerto Rico que Isaac conocía y que me había recomendado. Pronto estábamos enviando muestras de las producciones a todos a ver si les interesaba. Mientras tanto, sólo nos quedaba esperar y confiar. Para nuestra sorpresa y desilusión, solamente uno respondió positivamente. Él se llamaba Benjamin Vega. Cuando llamó nos dijo que le había gustado el concepto de los coros y la manera de interpretarlos. E inmediatamente nos hizo un pequeño pedido, prometiéndonos que iba a promoverlo en la radio en Puerto Rico y que pronto nos volvería a llamar. Pasaron un par de semanas, y nada. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón nos saltaba. Recuerdo que al pasar por la oficina y ver nuestra inversión, sentía como si la montaña de caja se estaba burlando de mí. Pero nuestra fe no había disminuido y confiábamos que Dios tenía todo bajo control. A la tercera semana entró la llamada tan esperada. Benjamin necesitaba más música. Una semana después, llamó a otro distribuidor, quien al principio no quería el producto, y también hizo un pedido. Días después, el teléfono no paraba de sonar. No podíamos creer lo que estaba pasando. En menos de dos meses, esa montaña había desaparecido. Dios se había glorificado en una manera increíble y me había dado otra lección que hasta el sol de hoy aplico a mi vida. Tu fe te llevará más allá de lo que tus recursos y capacidades pueden imaginarse. Entre todas las producciones que hasta el día de hoy ha lanzado, la serie de alabanzas del pueblo, Vol. 1, 5, sigue siendo una de las más solicitadas. Esas humildes grabaciones que se hicieron con escasos recursos, pero con mucho amor, han tocado las vidas de millones de personas, y fueron las que Dios usó para ayudar a saldar todas nuestras deudas. En seis meses logramos lo que en cuatro años nunca se pudo lograr. Vivir sin deudas y sin el estrés económico que tantos problemas nos había causado. Yo había puesto mi talento a un lado por miedo a fracasar. Quería algo seguro e intenté con mi sabiduría y mi propia fuerza lograr esa seguridad financiera para mi familia, pero nunca llegó. Cuando me rendí a la voluntad y al perfecto plan de Dios, y puse el temor a un lado, al instante se abrieron las puertas de los cielos y la bendición comenzó a caer. No tuve que pelear por ella, llegó sola. No dejé mi llamado ni mi talento para poder alcanzarla, con ser yo mismo fue suficiente. No hubo estrategias de mercadeo ni planes sofisticados de venta. Simplemente, obedecer a su palabra, caminar en su voluntad y rendirme a lo que originalmente fui diseñado a ser. Así se logró en muy poco tiempo lo que nunca habíamos alcanzado. Jamás imaginé que era solo el principio de lo que Dios tenía preparado de antemano. Muchas veces, para que la bendición pueda llegar a nuestras vidas, Dios espera a que todo recurso, toda provisión terrenal y toda idea humana se hayan agotado. En ese momento, cuando mirando a nuestro alrededor no existe ninguna otra alternativa, Él comienza a derramar maná del cielo y se manifiesta en nuestras vidas como Jehová Jiré, nuestro proveedor. Lo hace así con el fin de que miremos hacia arriba, reconociendo que no ha sido por nuestras fuerzas, sino por su poder y para su gloria. Se expande el ministerio a otro nivel. No mucho tiempo después llegó la oportunidad que por dos años habíamos estado esperando. La oferta de firmar con un sello disquero que nos ayudaría a producir y grabar las canciones que con tanto sacrificio había escrito. Emocionados y con gran expectativa, entramos al estudio y comenzamos a desarrollar las ideas que iban a hacer sonar mis canciones como siempre había soñado. Isaac, siendo el maestro que es, le puso el cariño y empeño que necesitaba a mí, mientras pasábamos días en el estudio, trabajando cada detalle de cada tema, empecé a darme cuenta que había algo especial en este proyecto. Cada canción mostraba un pedazo de mi corazón, un reflejo de lo que había vivido y gracias a Dios e Isaac, logramos captar ese sentimiento en la grabación. A veces, con lágrimas en los ojos y nudos en la garganta, pero siempre con gran pasión y esmero, llegamos al final. Cuando terminamos la grabación, estábamos seguros de que algo grande iba a suceder con ella. El disco Mi Deseo salió en el año 2000 bajo el sello World Music, y con ese lanzamiento pudimos ver otro sueño realizado. Se convirtió rápidamente en el disco compacto más vendido del sello World para ese año, y pudimos ver el favor de Dios y su gracia en cada paso que dábamos. No mucho tiempo después del lanzamiento del disco, se presentó el video oficial de Quizás Hoy, y allí todo cambió. Experimentar el impacto de ese video en tantas vidas, viendo las lágrimas derramadas de miles de personas a través de los años, me ha llenado de satisfacción, y siempre me trae a la memoria la promesa de Dios para mí aquella noche cuando escribí la canción. Con cada lágrima que yo derramé en ese momento tan difícil al ser procesado y pulido, Dios ha quebrantado a innumerables corazones, ha restaurado a padres e hijos, esposas y esposos, y dado esperanza a aquellos que todavía siguen esperando su milagro. Nunca se me olvidará la primera vez que regresé a Puerto Rico, ya con mi grabación, a un evento masivo que estaba patrocinando la emisora radial Nueva Vida. Ellos tuvieron la gentileza de invitarme a ser parte de ese gran evento, y me sentí honrado de compartir la tarima con grandes ministerios los cuales yo tanto admiraba. Recuerdo que canté al principio del programa y logré mostrar el video a la multitud presente. La reacción reflejada en sus rostros fue increíble, y al terminar mi participación, le di gracias a Dios por la oportunidad. Me senté atrás para disfrutar el resto del concierto, y estando allí percibí a un señor llorando inconsolablemente, quien se iba acercando a donde yo estaba. Cuando me vio, me preguntó, ¿fuiste tú quien cantó la canción del padre y el hijo? Le respondí, sí. Me dijo, tú no sabes cómo me ha impactado ese tema. No tienes idea lo que Dios acaba de hacer conmigo. Hoy en la tarde tuve una pelea con mi hijo de 15 años, y lo eché de la casa. No me acuerdo ni por qué fue la discusión, pero Dios me confrontó con tu canción, y ahora mismo me voy a buscarlo. Necesito abrazarlo y dejarle saber que le amo. Esa noche, ese padre, después de haber pagado para estar allí en ese magno evento, decidió que su hijo era más importante que cualquier concierto o ministerio que pudiera estar presenciando. Y siendo conmovido por el Espíritu de Dios, se fue con un corazón cambiado a reconciliarse con su hijo. ¡Guau! ¿Cómo puede ser que esto haya sucedido? ¿Cómo puede una canción conmover los corazones y hacer reaccionar en forma tan drástica a un padre? Yo estaba claro que no fue la canción lo que causó el impacto, que no había sido mi voz ni la música detrás de ella. Comprendí que Dios había depositado una unción sobrenatural sobre esas letras, y que el precio que se pagó para poder escribirla fue necesario. Ese proceso lo tuve que atravesar para que el mensaje fuera uno vigente y real, primeramente para mí y luego para aquellos que iban a escuchar ese tema. Entendí que hay que ser transparente en todo lo que hacemos como ministros, que no se podía fingir con pasión y esperar resultados conmovedores. Ya nunca más podría escribir una canción simplemente con la intención de vender discos, no encontraría motivación en desarrollar una idea musical solo para que suene en la radio. Cada vez que me acercara al piano para componer algo, mi deseo sería simplemente ser un instrumento en donde esa unción que cambia, transforma y quebranta pudiera ser depositada. Donde el corazón de Dios fuera expuesto en cada letra y con cada movimiento melódico con el fin de que todos conozcan quién es él. Si me preguntas ahora, ¿qué cambiaría en ese proceso de mi vida?, la respuesta sería, nada en absoluto. Yo no entendía el plan, era imposible para mí. Pero Dios sí, y desde el principio, tenía en mente esta canción y muchas más. El dilema era, ¿a quién se las iba a entregar? ¿Quién estaría dispuesto a pagar el precio? ¿A no darse por vencido a mitad de camino, y por fin rendirse ante el perdón y la misericordia? Es solo una canción, cierto, pero detrás de ella existe una historia profunda y real, con rechazos y desprecios, con noches amargas de desesperación y palpable dolor. Sin ello, no podía haber sido escrita. Gloria a Dios por los procesos de la vida, por aquellos desiertos que aparentan ser para destrucción, y las tormentas que arrasan con los sueños e ilusiones, porque en ellos Dios se revela. Él se manifiesta como soberano y poderoso Dios, siempre listo para salvarnos de cualquier situación, no importando la imposibilidad que represente.